¡Para! 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 No miren la pantalla Esa ¿Es Lovis? Sí, sí Lovis Es loco No hay fruto ¡Van a caer a la energía! Eligen la Uy, muchachos Ustedes escucharon el empalago No, muchachos Ustedes escucharon el empalago ¿Para? ¿Para chingar tu madre? No, 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 no No, no, no Bueno, veo mi stream a ver, a ver, a ver, a ver a ver, a ver, a ver ya dije que no me tocó, doctor no tenías que decir, ¿sabías? si, güey por eso no tenías que decir, güey no a ver, el de tu poco, si ¿quién? la broquerita No, no sé quién estoy wey, estoy brincando a los pendejos Pero, no, este, pero no digas pendejo Wey, o sea, el chiste era no decir wey Esperamos menos de ti wey, entonces que me acabo Alright, perdimos tu Seria el necdo ¡No mame! No mame ¡Viva, viva, viva, viva! ¿ σε temo? ¡場no! ¡¿HHH?! ¡¿Xp?! ¡¿Carguen!? ¡¿ienie? ¡¿Qué querido?! ¡¿A qué? ¡¿Qué duos?! ¡¿Si me escucha niño?! ¡¿Qué duos?! ¿Por qué hacker? ¿Por qué se está transportando? Ah, cierto Hijo de su puto madre Oh muchacho Me estoy teletransportando, que asco Deja que se mueran las moremos Puto Dora Se mueran las moremos Oh muchacho Te escucharon el repalago Uy No molesto Se estirgo el micro Mirad, 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 escuchen esto Au Hola Otro 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 Ya la seco Otro 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 Mi Si No 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 Vean, no Vean Ve el tamaño de esta madre No 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 Creo que vi que me toco No 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 mamis No 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 Debe ponerse en directo Misa y alo ran Misa